¿Qué es el proceso de mejoramiento? Todo proceso de mejoramiento surge de la aparición de un problema, la detección de un problema. En este caso, el problema que veíamos reflejado en el ambiente productivo de cultivos anuales en general era la falta de material genético adaptado a la región, adaptado a emisiones. En general, los semilleros no invierten en pequeñas regiones, digamos, para desarrollo de material genético. Otro de los problemas detectados fue el alto costo del insumo semilla, que por ahí para el pequeño productor resulta demasiado elevado. Entonces, bueno, nos planteamos como objetivo el desarrollo de un material adaptado a la provincia, que sea de bajo costo y que tenga rendimientos superiores a las variedades locales o a los materiales que hay disponibles para ese estrato de productor. Bautista Inta es un material de ciclo intermedio de aproximadamente 120 días desde la germinación o desde la siembra hasta la madurez fisiológica, mientras que las variedades locales tienen alrededor de 170-180 días. Esto hace que se reduzca el tiempo de exposición del cultivo en el campo, no esté tan expuesto a lo que es plagas y enfermedades. Nos permite poder hacer una siembra de segunda cuando el productor tabacalero levanta su tabaco y pueden ingresar con esta variedad al campo y llegado el mes de abril, mayo, antes de que empiecen los fríos, tengan su cosecha. Vale mencionar que la característica principal de esto es que el productor puede guardar su propia semilla. Volviendo un poco a las características, como les dije, un ciclo intermedio, tiene una altura de planta de alrededor de 2,50 metros aproximadamente, lo cual también resulta una ventaja comparado con las variedades locales. Otra ventaja también es la altura de la mazorca, de la inserción de la mazorca, que es alrededor de un metro. Cosechamos manualmente, entonces el hecho de que tenga una altura de un metro facilita este trabajo. Hablando específicamente de lo que es mazorca, tipificado el grano como colorado dentado, es una mazorca que tiene 16 hileras, lo cual resulta ventajoso. Otro punto muy importante y destacable a mencionar es la cobertura de chala. Nosotros estamos insertos en un lugar en donde tenemos altas precipitaciones, en donde tenemos una gran influencia al ataque de plagas, entonces el hecho de que la chala cubra la totalidad de la mazorca resulta muy beneficioso ante estas características que yo les estoy mencionando. Otro aspecto importante y muy necesario es el componente de rendimiento. En el caso de Bautista Inta estamos hablando de los ensayos comparativos de rendimientos, hechos en tres lugares distintos de la provincia de Misiones, muestran un rendimiento de 6.000 kilos por hectárea, con un potencial de rendimiento que supera los 8.500 kilos por hectárea. Y otra característica también es que el peso de 1.000 granos ronda los 300 gramos. Es un grano pesado, es un grano con muy buen contenido de proteínas. Esto es una característica muy destacable, estamos hablando de alrededor del 11.2% de proteínas. Otro punto importante a mencionar es la sincronía floral. ¿Qué quiere decir esto? Los días que hay entre la floración masculina y la floración femenina. En el caso de Bautista Inta, esa diferencia entre la floración masculina y la floración femenina se da en dos días nada más. Entonces eso aumenta justamente efectividad a la hora de la polinización. ¡Gracias!